¡Gracias! 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 Ne ultra... Ne ultra. Ahora imagino que está en el rostro Ahora imagino que está feliz, está feliz Ahora imagino que está en el rostro Ahora imagino que está en el rostro Ahora imagino que está en el rostro Quiero aceptar la voz Encontrar No estará en el rostro Encontrar Encontrar Quiero aceptar la voz Encontrar 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 Ahora imagino que está en el rostro Encontrar Ahora imagino que está feliz, está feliz Encontrar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!